Buenos días. Ay chicos, ya he ido al banco, he ido al súper, he paseado a Dalí y nada, ahora me toca ir a la peluquería, que era una de las cosas que quería hacer hace como tres días y no he podido aún. Y me puedo cortar ya este pelo tan largo. Roberto Palacios, a ver qué tal me lo cortan aquí. Ahora me voy a grabar Japón Show con Laura, el vídeo que tanto esperabais todos. A ver qué tal se nos da. Bueno, bueno, Laura, por favor. Qué fuerte ya es. All I want for Christmas is you. Es una alfita de Disney, de Maraca Raya. Me he visto y nos ponemos ya a hacer el vídeo de Japón Show. ¿Te parece, Laura? Tengo mucha gana y mucha hambre. ¡Hala! Con zapatillas y todo. ¡Buah! Qué feo, madre mía. Y esto a mí no me caben las orejas estas. Hola, ni que yo tuviese aquí orejitas de mi sobrina. ¿Dalí me reconoce? Soy Laura. ¿Dalí? ¿Qué soy yo? Laura, ¿me la puedes meter? No sé si se la aguanta. Ay, me veo feo ahora al ver con uno. Huele a pies. Empezamos ya el vídeo de Japón Show. ¿Qué dices? Hoy. Hoy es domingo. ¿Qué dices? No. Me voy a meter a la risa. No estoy bien, no. Sí. Porque este año al brillo vamos a ayudar a Santa Claus a repartir los regalos. ¡Qué suerte! Así, sí. Ya hemos acabado el vídeo de Japón Show. ¿Qué tal? Muy bien, me estaba repitiendo una cosa que me gusta mucho. Sí. No podemos enseñar la comida porque va a ser sorpresa para el vídeo de este jueves. Tío, tengo una ceja más arriba que la otra, ¿por qué? Qué guapo yo, ¿eh? Tú estás desenfocado y yo estoy enfocado. Pero mola un montón este plano. Estoy aquí editando ya el vídeo de Japón Show. Ya habían ido yo a vernos. Y he decorado la casa de Navidad. Y editando Japón Show. Y Fran editando su primer vlog. Ahora no se toca, ¿no? No, pero la verdad nunca se toca. ¡Josma! ¡Joder, tío! ¡Laura! ¿No me echas de menos o que nunca me ve? ¡Eso es lo que hacen mis alumnos antes de empezar la clase! Esas cosas no se las enseñé yo, ¿eh? Ya empezamos la clase de mis mayores O sea, de mis pequeñas mayores Uy Eso ya lo dijiste, es una pasada No quiero el pollo este, a ver Dices que no me traes una ternera con salsa de ostras Y que me tengo que comer el pollo al curry ¿Cómo? ¿Me lo explicas? Sí Gracias Me lo van a traer No me piden un pelo porque suelo que me escupen ¿Pero por qué? ¿Qué te decía? Que no se puede devolver porque ya me lo han traído aquí a casa Ah bueno, pues que te lo traigan gratis Que es que le he dicho yo Que te lo traigan Vale, es para yo, ¿vues? Pero tú que me voy a comer yo el curry que no lo he pedido Porque tú quieras, ¿qué hago? Y me dice, yo voy a recoger Y yo, eh, ¿pa' qué? Y dice, para mi jefe ¿Hola? Es una broma esto ¿Viva? Que no se puede ya porque me lo han traído Oye, pues el payo es un puesto Yo no he pedido esto Es que no me lo voy a comer ¿Qué hago? Bueno, que da igual Que me voy a ver Que voy a bailar en tu cara más una Contenta Lo importante es lo importante Sí, me han traído la ternera con salsa de ostras Creo que me odian ya en este chino Voy a seguir editando Chicos, despido el día de hoy Y mañana seguiremos haciendo muchas más cosas Pero antes que nada quiero deciros que no soy un borde Que si me habéis visto antes luchando contra el chino ese por teléfono Ha sido porque no es normal Me quería vender unos calamares de... ¿De qué era? Al curry Calamares al curry en un chino Que encima yo no había pedido O sea, no me hagas comerme esto porque no Y no quería venir a cambiármelo O sea, muy fuerte Por eso me he puesto un poco así al de lado Pero bueno, que yo soy muy bueno ¡Nos despedimos hoy! Uy, Albert me dijo que me comprase la cámara La cámara alegría esta, la de Ojo de P Y va el cabrón y se compra esta, tío Que es súper buena Va a comprarse una cámara mejor que yo Y yo me compro una niñita Ahora, ¿qué pasa? Yo me voy a grabar en Ojo de P Y la de este barro es una súper cámara de HD De súper máxima calidad Que no hay más escalones Así que me parece fatal A ver, me has estafado, tío Me podías haber dicho que me compras esta, que es lo más, ¿no? O sea, me haces comprármela de Ojo de P Y ahora te compras tú esta Muy fuerte Chicos, mirad Soy cantautor Buenos días Vamos a grabar, Laura y yo El sketch que tendréis el domingo En mi canal De 10 maneras de ligar Esta es una de ellas Así que nos vamos a grabar ya ¿Te parece? Y Fran es el cámara Para que lo sepáis ¡Hostia! Mirad, súper fuerte Ay, estamos un poco de relax Porque acabamos de grabar unas cuantas escenas ya del vídeo ¿Qué tal está saliendo, Laura? Bien, pero yo estuve fatal ¿Tú qué? Estuve fatal ¿Qué sí? Yo estuve peor, yo estuve muy mal Pero bueno, esperemos que salga bien el vídeo Y que os guste muchísimo Porque este vídeo lo habéis hecho entre todos vosotros Con todas las opciones que nos habéis mandado por Twitter Y yo creo que va a quedar muy guay Me voy corriendo para clase Que acabamos de grabar el vídeo este Y grabaré un poquito de clase Y me voy sin comer A ver si me puedo comer algo por ahí Rápidamente Antes de empezar la clase Hola ¿Qué tal? ¿Habéis pedido ya el challenge o qué? Dejadlo abajo Comentarios Challenge con Rafa Ah, estamos en un pequeño descanso De un minuto de la clase Y estamos haciendo ya lo de Navidad Que está saliendo muy guay ¿A que sí, chicos? Sí, va a salir genial Challenge con Buenos días Mirad, estamos grabando el sketch aún Para el domingo que viene Siento ayer no haber grabado nada Pero estuve todo, todo, todo el día Editando el vídeo de Chony Más otras cosas que tengo que estar editando Y grabando O sea, no me ha dado tiempo a grabar nada Así que bueno, ayer el día terminó Al mediodía Pero porque me fui a mi casa a editar Solo a editar Oh, Fran, qué guapo ¿Ese diseño? Eso es la hora de... Esto es surrealismo Haciéndose un masaje aquí en el chino Voy a comprar algo para quedada benéfica Que sepáis que llegamos 20 minutos tarde A la quedada por esas dos personitas Que están llegando por aquí Súper tarde Chicos, una explicación a todos ¿Qué pasa? Llevo un ratito ahí esperando Hemos tenido que ir a comprar pañales Para mí Me he cagado Se mea todo De la emoción Pero a ver que... Ha sido una confusión Yo he llevado aquí desde... Claro, desde ayer Pues nada, llegamos tarde Pero no pasa nada Wow, cuánta gente colaborando Hola ¿Qué tal? Hey Super fan ¿Qué sí? ¿En serio? Ay, muchas gracias Qué guay Muy fuerte, ¿eh? ¿Tienes que decir algo? Uy ¡Lo sabía! Espera grabando Sí Sí ¡Hola! Pero por fin está saliendo en un vídeo mío Sí Sí, no te quejo No te quejo, no me quejo ¡Hola! ¡Que está el banta por aquí! Y a alguien tengo Un adelanto, un adelanto Ya está Y sonó la canción Sí Y me puso a bailarla Es que... Bueno, es que tampoco sabe mucho Bueno, próximamente Nos vemos jugando Vídeos juntos Y ella Bailando Solo digo eso Y no la única Habrá más Que yo no quiero que se acaben los vlogs más Porque me está decatando A mí también 11 años tiene Miral Hola mucho tu cámara nueva Gracias ¡Me han rescatado! He estado una hora ahí sin moverme de ese metro cuadrado O sea, no me ha movido aún Mirad cuántas cosas hemos cogido Esto es benéfico ¿Qué hay que hacer? Carolina no entiende nada Pero no ordenes tú Tampoco que no la has extendido, ¿no? Sí, que yo soy el... Claro, porque se tiene que ver el cacho Que nos tenemos que hacer una foto ahora Sí, pero que no sé quién es Si todos los youtubers o todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos Everybody, wow Estas cosas de cerca, Albert, no funcionan, eh Se han abierto por ti ¡Guau! ¡Abre mi pierna! ¡Se puede volver! ¡Que me secuestra! ¡Que me secuestra! Tiene que llegar vivo, por Dios ¡Qué miedo! ¡Hola! ¿Puedo hacer una foto contigo? Sí, claro ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Esto es una cámara! ¡Holi! ¡Madre mía! ¡Qué guapada, ¿no? ¡Oma Global! ¿Qué tal? ¿Qué hace tiempo? Hola, gente de Albert Hola ¿Qué puedo hacerme? Hola ¿Aquí puedo? ¿Aquí puedo? ¿Aquí puedo? Sí, claro Nuestra Navidad en Canal Sur Plaza España en Navidad No puedo más Estamos subiendo a casa de Kikillo Que vamos a dejar nuestros regalos para amigos visibles ¿Me tendrá Zeus? Hola, qué cabrón ¿Me tendrá Kikillo? Mirad qué guay, chicos La hace Kikillo con plastelina ¿La plastelina es? Es Fimo Ah ¿Fimo qué es? Como una arcilla polimérica se llama Es como una plastelina que se endurece Mirad qué guay Es que Spirete dice que quiere soledad para dejar sus regalos Tiene que ser alguien ajeno, una de ellas Vale Las manos inocentes Yo no, yo no A ver, estamos viendo en el vlog más de hoy que Carolina no entiende nada Ah, vale, claro Yo no podía venir y entonces me ha dicho Tasi, no puedo ir, voy a tu casa y te lo llevo ¡Oh! Son suyos ¡Mucha mierda, Koke! Estamos entrando uno a uno para dejar nuestros regalos Buah, no sé Que no hace mucha ilusión Ven aquí ¿Quién crees que te tiene? Te voy a decir una corra Yo creo que me tienes tú No sé Pero Spirete ha dicho que cree que le tengo yo ¿Y tú quién crees que te tiene? Ya está, no queda nadie Yo lo sé Dí algo, dí algo Eh, tú Albert Joder, yo tengo a todos Todo el mundo piensa que le tiene a Albert Me encanta este grupo Vamos a jugar al... ¿Qué? ¿Quatchap? No No, Chachap 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 Y estamos haciendo grupitos y nos ha tocado a Fizpi, Alvanta y a mí No, no Eh, culito, culito Sin chan Venga, vale La preciosa guerra era Escena Venga Uno que así como que con el dinero Que es muy adicioso Vamos El de Eva Ahí está Ahí está Ahí está Va, que nos toca Eh, un futbolista que jugaba en el Atlético de Madrid Sí, que tenía así los piños muy... Eh... ¿Torres? No. ¿Qué? ¿Quema Güero? ¿Era...? Chicos, Quema Güero. Eh... ¿Ferrero? ¿Quizá el Brazler? Eh... ¿Qué coño el polvo? El reparto de Amigo Invisible, lo hace Santa Claus. Vale... ¡Para mí! ¿Quién te ha sido en este momento? Estoy muy feliz de haber sido el primero porque he sido el último en traerlo. ¡Guau! ¡Oooh! 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 ¡Un vino! ¡Un vino! ¡Ya veréis! ¡Nadie me regala a mí! ¡Ya sabía que va a pasar esto! ¡Toma! ¡Guau! ¡Qué guay! Aquí estoy con Carlota. ¡Hola! ¿Qué tal? Con mi regalito del Amigo Invisible de Madame Tibisay, que no sé si es ella, pero yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Y vamos a la bolera con I de Cava. Y yo no sé jugar, pero bueno, voy a darlo todo porque mi equipo tiene que ganar como sea, como siempre. La hora calentando y todo. Hace como 10 años jugué a bolos y recuerdo que se me daba fatal. Y esto, no sabía que había alcanzado y todo, pero bueno. ¡Carlota! ¡Ni una! ¡Guau! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¡Yo voy a ganar! ¡A la mierda! ¡Venga Rafa! ¡A la mierda, no! 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 Voy a lanzarlos todos para que lo veáis en directo A la mierda! A la mierda! Quien dice todos dice dos Wow Fran! No! Ahora ya tengo pleno Cero bolos de Fran y para compensar ¡Dale! Toma! No! No deis ni una! Que guay! Bueno chicos despido aquí el día Porque ya habéis visto que los bolos no es lo mío Y nos despedimos hasta mañana 3,2,1 y... Uy! Bueno claro y dadle al like, compartidlo y suscribiros si no lo habéis hecho